De 10 dientes los 3 toros, excelente trío, señores, los astados de Tandilofusos, de Pedri y los toros, póngale plata, siempre con los 90 días, los tazos de toros de Tandilofusos, póngale plata, señores, a venderse vienen, digan ustedes cuánto valen, cuánto lo quieren pagar. Oferte nomás, señores, lesionando, arriba, póngale plata, arriba, ¿qué es eso? 120, 120 me dijiste, Hugo, 120, ¿qué es eso? 100 mil pesos, tengo cuidado acá con la primera elección de los astados de Tandilofusos, 100 mil pesos mil, 100 mil pesos mil, la primera elección, Tandilofus, la pista, torazos en la pista, señores, 100 mil pesos mil, 100 mil pesos mil, 100 mil y mil, 100 mil pesos mil, 100 mil y mil, 100 mil y mil, 100 mil y mil, los tazos de toros, 102, 105, 105, 107, 110, 10, 10, 12, 110 mil, estoy con ustedes, 110 mil pesos, 112, 115, 117, 120, 20, 22, 120 mil pesos, una, 120 mil pesos, dos, primera elección, 120 mil pesos y vendo, primera elección y vendo, 20, 1, 20, ¿qué es eso? 22, 22, 25, 27, 27, 130, 30, 32, 35, 37, 140, 42, 45, 47, 50 mil, 152, 150, una, 52, primera elección, 150 mil y vendí, 150 mil y vendo, no más, 150 mil y vendo. Como dije al principio, por si alguien no escuchó, 90 días libres por el total de la operación, 10% de descuento por pago contado y las tarjetas rurales, lote 1, los planteles de Paula Pereira, hola, la pista, señores, el X826, el 830, 866, su padre, heredero, Loco, Pire, X3028, Talero, abuelo, materno, Tandilo, Fusta, Lero y Pionero, nacido en abril, mayo y agosto del 2017, de moderado, peso a nacer, 30, 31 y 32, muy buena circunferencia, tres buenos toros, los planteles en la pista, señores, pónganle plata, la primera elección, ustedes dirán, ¿cuánto vale? ¿en cuánto lo quieren pagar? Muy buena elección acá, excelente, lote, señores, tendría que valer 150, digan ustedes, ¿cuánto? 150, 40, 130, a venderse bien, señores, primera elección, digan ustedes, ¿cuánto vale? ¿cuánto lo quieren pagar? Una muy buena elección, muy buenos toros de los planteles en la pista, oferten nomás, señores, pónganle plata, ¿cuánto vale? ¿cuánto lo quieren pagar? Un toro muy blando, muy correcto, bien manchado, a venderse bien, señores, los planteles en la pista, ponerle plata, es poco plata, pero trabajar, 100.000 pesos mil, la primera elección, 100.000 pesos mil, cuidado, señores, con la primera elección acá, 100.000, 105, 110, 15, 120, 25, 30, 125, la primera elección, acá le cabe mucha plata todavía, 125 en frente, la primera elección, 125, 5, 125, 5, 125, 5, 125, 5, 125, 130, 35, 40, 45, 150, 55, no, 150, a mi izquierda, la primera elección, y muy buena, 150 mil pesos una, 150 mil pesos dos, la primera elección, 55, 60, 65, 70 mil, 75, 171, 172, primera elección y vendo, 170 mil pesos, primera elección y vendo. Señor Bacaño, 170 mil, arriba, una muy buena elección también, señores, Juan, ponganle plata nomás, Juan, ahora nomás, señores, ¿cuánto? Tendríamos que abrir con 150, volando, 140 para aquí, ponganle plata, digan ustedes, Juan, la primera elección, digan ustedes, Juan, la primera elección, digan ustedes, Juan, arriba, ¿cuánto? ¿cuánto? 150, 45, 140, arriba, señores, ponganle plata, tres buenos toros, abran nomás, ¿cuánto? Díganos más, ¿cuánto vale la primera elección acá? Díganos más, ¿cuánto la primera elección acá? Arriba, San Simón en la pista, señores, hay un S barra en el lote, digan ustedes, ¿cuánto valen? ¿cuánto los quieren pagar? Arriba, para mí vale tranquilamente eso, ¿cuánto vale para ustedes? Ponganle plata nomás, ¿cuánto valen? ¿Cuánto los quieren pagar? ¿Qué ofrecen? Arriba, ponganle plata nomás, abran nomás, señores, ¿cuánto valen? ¿Cuánto uno les lesiona acá? Oferten nomás, ¿cuánto uno les lesiona acá? Ponganle plata nomás, señores, tres buenos toros, arriba, San Simón en la pista, ahí tienen, genética, calidad, señores, ponganle plata, ¿cuánto? Arriba, abran nomás, ¿cuánto? Abran, ¿cuánto valen? ¿cuánto los quieren pagar? Oferten, señores, ¿cuánto valen? Arriba, una oferta para arrancar, digan cuánto, arriba, 130, 120, va arriba, la primera elección acá, muy buena. ¿No habrá 100 mil para arrancar barata la primera elección acá? 100 mil pesos, 100 mil pesos la primera elección acá, 100 mil pesos tengo la primera elección, cuidado señor, Iván, muy barato, 100 mil pesos mil. la primera edición tengo 100 mil pesos mil 100 mil pesos mil, la primera edición y va 100 mil pesos mil, 100 mil y mil 100 mil pesos mil, la primera edición muy barata acá 100 mil pesos mil 100 mil pesos mil, 100 mil una 100 mil dos, muy barata la primera edición 101 102, 103, 4 105, 6 105 acá abajo, 105 mil pesos sigue siendo barato 105 una, 105 dos primera edición sigue siendo muy barato, te espero Alberto no, 105.1 5.2, 105.000 y vendí, no más barata la primera elección se va 105.1, 5.2 105 y vendí